El Espíritu Santo 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 Y los porrinas, y los arenas, y los consuerros, y los porrinas, y los arenas, y los consuerros, y los spoilers, y los buenos danos, y los describ granos y comp rateo de la ventad, y loscken iiii. Roles para los novios, Roles para los novios, A sacar pañuelos, la novia, más un novio Role pa' los novios, role pa' los novios A sacar pañuelos, la novia, más un novio Estamos en esta boda, en esta cama de escardía La moza de los Arenas y el Felipe de los Corrinas Baitando, te llegas en la mano Porque el pañuelo está sacando Y la gitana vieja me está presentando Porque la Noel y se casan ya con su familia La está honrando, todo el mundo le canta Y que, y que, y que, y que, y que, y que La gitana tira que la vida, la Noel y ya está coronando Y deli, 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 ya Yo le mando a los novios pa' arriba Y mira lo guapo que va En casa, los novios, los novios ya son matrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!